¿Por qué el cielo está gris si antes fue azul? ¿Por qué no brilla el sol y todo se nubló y esto sucedió tras un triste adiós? Mi vida se apagó, la flor se margitó y esto sucedió tras un triste adiós Toda mi vida dependía de ti Hoy quien te ha sido que fuera de mí, de mí Mi vida se apagó, la flor se marchitó y esto sucedió tras un triste adiós ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!